Un promedio de 15 millones de pesos correspondientes al pago de viáticos de siete meses para los 300 elementos de la Fuerza Tamaulipas que han brindado el servicio en la zona sur, presuntamente quedaron en manos de los coordinadores de zona, sin entregarlos al personal como era el propósito. Julián Sorrilla, argidor de Tampico, platicó que según versiones de los elementos afectados, sus superiores cumplieron en tiempo y forma con la entrega del recurso, simplemente que no llegó a su destino, pero como remedio al problema, a partir del próximo mes de octubre se entregará directamente a cada elemento para evitar tal situación. Lo que les notificaron la semana pasada, que al parecer este pago de viáticos se lo dieron a los coordinadores de cada zona para que estos a su vez se los entregaran a los elementos y les dijeron, vamos a borrón y cuenta nueva, a partir de octubre les vamos a depositar a cada elemento directamente en su cuenta y asunto arreglado, cosa que no le pareció a los elementos porque dónde está ese dinero que es de ellos, ¿verdad? El edil porteño añadió que durante los siete meses existieron varios coordinadores en la zona sur de la Fuerza Tamaulipas, por ello la importancia de encontrar al responsable del ilícito y sobre todo que pague el daño a los elementos, quienes dichos recursos de viáticos son parte de sus prestaciones. Recordemos que los viáticos son porque los elementos en el estado, si son de Tampico, muchas veces están asignados en Matamoros, en Victoria, entonces es para su gasto de comida y su transporte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que no pase nada cuando estamos hablando de casi 50 mil pesos por elemento, entre 100, pues estamos hablando de 15 millones de pesos, que dónde quedaron, ¿verdad? Con imágenes de Edgar Mar para NCN, Jesús Cabello.